Música Buenas tardes a todos En primer lugar, agradeceros a todos la presencia son unas horas propias de otras cosas y estamos aquí en este acto cultural y sobre todo agradecer a los dos autores que hayan tenido la diferencia de venir a CRI a hacer esta presentación de su libro Puede resultar extraño para muchos que esté hablando yo aquí en lugar de su anterior director Alfonso Carriazo que me ha pedido que disculpe pero como ocasión de su reciente elección como decano de la facultad de matemática pues no ha podido estar hoy aquí ya está en su nuevo cargo Dentro de las actividades que se realizan en el CRI pues especialmente destacable y especialmente querida esta actividad de difusión de publicaciones de autores de profesores de la Universidad de Sevilla En este caso, hoy vamos a presentar un libro de Manuel Enrique Figueroa Clemente que es un profesor solamente conocido de la Universidad de Sevilla que no solamente tiene ese papel investigador sino que además tiene un compromiso con la universidad es el director de la oficina de sostenibilidad de la Universidad de Sevilla como muchos de vosotros conoceréis y que realmente cumple una función que va más allá de lo que es la estrictamente universitaria El libro que tenéis aquí delante Información y comunicación en sostenibilidad y ecología ha sido publicado por la editorial de la Universidad de Sevilla que está su director, también ha venido acompañando también le agradezco su presencia que realmente, y lo digo desde otra perspectiva como autor también, que está haciendo una labor realmente fantástica y estoy seguro que poco a poco irá afianzándose entre las editoriales de prestigio que hay ahora mismo en el mundo universitario español El tema que nos trae hoy para acá es un tema que es de muchísima actualidad del medio ambiente Hoy, creo, un día como hoy con el frío que hace, estando a las vísperas de mayo parece que es innegable que el medio ambiente se está convirtiendo en un problema que no solamente es global sino que también es local a cada uno de nosotros Y esto es posible gracias a la voz de personas como Juan Andrés Quecedorra que ha sido precursor cuando hace mucho tiempo se hablaba del medio ambiente parecía que era algo si no oculto o perseguido, ¿no? casi clandestino, ¿no? Hoy en día, el medio ambiente es clave, ¿no? Y para eso, en mi opinión, hace falta tres factores En primer lugar, investigar investigar esto nos trata de una creencia no es una cuestión religiosa sino una cuestión científica y hace falta investigadores como el Miquel Figueroa que demuestran cuáles son los efectos, ¿no? antonomórficos sobre el medio ambiente En segundo lugar, la formación Muchos de vosotros estáis formando en el medio ambiente en protección del medio ambiente y eso es algo que poco a poco porque esto es generacional apostar en la educación es la mejor inversión que puede hacer cualquier país y eso yo creo que en España que hacemos muchas cosas mal eso no lo estamos haciendo demasiado mal y por último, la divulgación de nada sirve que se investigue de nada sirve que tengamos unos buenos formadores unos buenos estudiantes formados si después no hay alguien que sea capaz de transmitir al derecho a la sociedad y esos tres elementos esos tres valores pues los encierra el profesor Valentín Figueroa que ha realizado esta obra que es un compromiso con la sociedad en este libro ya termino porque tiene que presentar yo presento la presentación del libro y el libro lo presenta su autor el libro lo que hace es que recoge una serie de artículos que va publicando generalmente en el Coro de Andalucía en la Pura Verde que tiene una temática muy diversa y que está agrupada sistemáticamente antes de pasarle la palabra al autor y agradeciendo de nuevo la presencia también señor Recano de la Facultad de Bibliología le paso la palabra al director de la Escuela de Historia de la Escuela de Historia Muchas gracias bueno pues bienvenido en lo que me toca antes que nada debo dar el agradecimiento al CRAI aquí representado por su nuevo director profesor Galán bueno pues acogernos en este espacio en este marco inusual para las presentaciones de libros yo llevo ya dos años y medio como director de la editorial Universidad de Sevilla y bueno me apetece este ambiente así lúdico en este clima que ya nos va augurando lo que será dentro de poco que no se podrá hacer aquí ninguna de estas actividades pero pienso que bueno pues y sobre todo el éxito de jóvenes como se ha dicho por parte del director del CRAI en formación y que pues quieren aprender en estas actividades que son actividades que salen dentro de lo que es el marco de la docencia arreglada y que sin embargo presentan a mi juicio pues un gran atractivo y sobre todo que generen la necesidad de leer libros eso que es la uno de los objetivos también de la universidad el crear la inquietud por la lectura del libro en determinadas lo sabéis bien porque vosotros estáis estudiando títulos universitarios en determinadas áreas de conocimiento actualmente yo creo que de una manera pues no conveniente se ha vehiculado podemos decir esa transferencia del conocimiento científico del ámbito de las aulas o de los laboratorios de lo que es la investigación se ha vinculado sobre todo en lo que son las revistas científicas pero hay que reivindicar lo que tradicionalmente históricamente ha sido la labor del libro en cuanto a la propia formación del conocimiento y no solamente la transmisión de ese conocimiento a la sociedad que en cierto modo pues la que nos permite llevar a cabo nuestras investigaciones sino también en cierto modo generar conocimiento es decir que muchas veces frente a lo que es un artículo científico porque yo no quiero devastar evidentemente está este ámbito de transmisión del conocimiento que es fundamental pero en determinadas áreas de conocimiento el libro genera a su vez conocimiento es decir que llevar a cabo una obra extensa requiere también por parte del autor o autores pues reflexionar sobre lo que debe transmitir y eso a su vez genera un conocimiento pues mucho más pausado y un conocimiento mucho más en cierto modo bueno reflexionado que a lo mejor en un artículo que tiene una fecha de caducidad eso como sabéis también depende de ciertas áreas de conocimiento yo que vengo de las áreas de humanidades soy arqueólogo de arqueología bueno dentro de las ciencias históricas la arqueología es una disciplina especial podríamos decir porque tenemos una vinculación con muchas disciplinas científico-tecnológicas de aplicaciones arqueométricas etcétera y pues nos movemos bien no somos de esas disciplinas ya digo científico-tecnológicas pero sí que tenemos una vinculación fundamental para poder desarrollar nuestras investigaciones pero reivindicó desde aquí la importancia del libro y sobre todo en un público como vosotros que debéis valorar lo que es el libro y lo que ha sido el libro y lo que siempre será el libro puede cambiar el sistema de transmitir ahora evidentemente estamos en la era digital y tenemos libros electrónicos pero puede cambiar como digo el canal de transmisión pero no lo que el libro ha reflejado en nuestro conocimiento científico desde prácticamente la edad moderna hasta hoy y mucho antes y siempre vinculado también al conocimiento y al conocimiento generado en la universidad es algo que yo creo que es una que va intrínsecamente unido lo que ha sido la universidad como la gran institución de generación del conocimiento y el libro como el instrumento de esa transmisión a la sociedad por lo tanto además ahora como sabéis la semana próxima se inaugura la feria del libro en Sevilla el 23 de abril fue el día internacional del libro es decir que estamos en un momento ya digo importante dentro de lo que es la promoción del libro y este libro en concreto también desde la editorial de la Universidad de Sevilla nos sentimos muy orgullosos no solamente de esto sino de la colección en la que se integra que es una colección que el profesor Enrique Figueroa inauguró aunque se gestionó antes pero el primer volumen de esta colección salió en el 2012 y en estos años pues ha ido dando pues toda una serie de obras de enorme importancia dentro de lo que sería pues este ámbito de la ecología y la sostenibilidad bueno en este marco recuerdo que la que salió el año pasado era sobre la importancia de la bicicleta en el día internacional de la bicicleta bueno pues aquí en este marco ya digo pues esa obra que antecede a la que hoy presentamos encuentra también pues una justificación bastante importante os recomiendo que entréis en nuestra página web allí están ordenadas nuestras colecciones los libros por colecciones y pinchéis aparte de la de sostenibilidad muchas otras pero en la de sostenibilidad pues veréis toda una serie de títulos que desde el 2012 hasta este último pues jalonan lo que ha sido pues un trabajo también que hay que agradecer al profesor Figueroa porque él es el director de la colección de sostenibilidad yo no voy a hablar del libro lógicamente porque está aquí uno de sus autores y lógicamente el querido amigo de Figueroa pues va a exponernos ahora cuáles son las líneas fundamentales y los temas que trata etcétera si destacaría que os fijareis sobre todo en el último de esos bloques en los que se han agrupado los artículos que en un par de años él ha publicado en el Corredo de Andalucía que bueno es un tema que al que ha dedicado pues mucho interés en estos últimos años que es el análisis ecológico de las aportaciones del Papa Francisco a partir de las encíclicas que tienen que ver con el tema de la ecología y bueno pues a mí siempre me él tiene un libro precioso sobre la ecología del Papa Francisco que cuando lo presentó en el 2016 pues me me interesó mucho yo que soy un poco profano en estos temas y bueno pues yo creo que en ese sentido ese último de los bloques el octavo del libro ya digo lo destacaría en cuanto pues también las inquietudes que el profesor Enrique Figueroa desarrolla en el ámbito general de la ecología en estos momentos en que la universidad pública está en cierto modo denostada y atacada desde muchos ámbitos yo creo que figuras como la de el profesor Figueroa que no es tampoco relajable en nuestra universidad en nuestras universidades dignifican lo que es la universidad pública y esa tradición que ya digo que arranca desde la edad media hasta nuestros días por lo tanto para mi es un motivo de gran satisfacción estar hoy aquí presentar este libro ante un público tan joven y alumnos hace poco presentábamos uno en el aula de la experiencia y les decía a estos alumnos ya de cierta edad que a veces les veían como más entusiasmo que a los jóvenes pero bueno reacciones como las vuestras de asistir a un acto y sobre todo esperar a las explicaciones del profesor Figueroa a esta introducción en la que ya me estoy alargando demasiado bueno pues también me me conforma agradecimiento por tanto por esta presencia y felicitaciones a los dos autores yo estoy también felicitando en cierto modo a la editorial de la Universidad de Sevilla coyunturalmente en estos últimos años yo ejerzo la dirección pero hay que pensar que la Universidad de Sevilla es una de las más antiguas editoriales universitarias de España se creó en 1938 con lo cual este año conmemoramos el 80 años de historia de nuestra editorial universitaria ayer estuve en Jaén porque conmemoraban el 25 aniversario de la editorial universitaria de Jaén y el rector que presidía aquel acto rector que por cierto estudió en esta Universidad de Sevilla y fue profesor de ingeniería también durante bastante tiempo antes de trasladarse a Jaén y ahora ocupa el rectorado de allí destacaba precisamente la importancia que tienen las editoriales universitarias y como esa transformación de estos últimos años desde los activos servicios de publicaciones que nosotros éramos secretariados de publicaciones a las editoriales actuales universitarias que por tanto deben de tener un desarrollo en lo que es un nuevo marco editorial cambiante y en cierto modo la introducción de las nuevas tecnologías es algo determinante voy a ir acabando pero si debo de decir que bueno pues que agradezco enormemente que el profesor Enrique Figueroa ya no solamente este libro así como también a Enrique Figueroa Bis porque son los dos autores del libro pues agradezco el que haya también incorporado este libro a la colección que él dirige porque como os decía pues es una de las colecciones que destacan dentro de esa serie de colecciones que tiene la editorial hace un año un par de años se creó se promovió en España el primer sello de calidad de las colecciones universitarias que lo promueve la UNE que es la Unión Nacional de Editoriales Universitarias de España con el apoyo de dos agencias de evaluadores fundamentales la ANECA y la FECID en lo que es la generación del conocimiento y la evaluación del conocimiento científico en España y en esa primera convocatoria nosotros obtuvimos la editorial de la Universidad de Sevilla cuatro sellos de calidad de otras tantas colecciones hay que tener una antigüedad de cinco años por lo tanto esta colección el año próximo podremos presentarla y como os digo pues nuestra editorial en esa primera convocatoria obtuvo cuatro sellos de calidad y junto a otras dos editoriales Salamanca y el CSIC fueron las que más sellos de calidad obtuvieron que fueron solamente 29 en toda España en ese sentido pues estamos especialmente orgullosos de estas colecciones de la estructura que tradicionalmente ha tenido nuestra editorial en la edición y presentación y difusión de los libros y como digo la colección de sostenibilidad nos parece que es importante dentro de esta colección editorial y que el año próximo pues posiblemente podremos alcanzar también ese sello de calidad un sello de calidad que lo que certifica es que los trabajos en cierto modo como ha sido trasladar al ámbito de las colecciones universitarias lo que ya se hace en las revistas científicas que se hacen informes de palés toda una serie de evaluaciones toda una serie de protocolos que lo que intentan es que el producto final ese libro de carácter científico sobre todo pues tenga los rigores de calidad que es lo fundamental para las publicaciones y para la los ámbitos de estas editoriales universitarias la calidad de la obra es fundamental por eso digo que agradezco a Enrique el que apostara también por nuestra editorial para publicar este libro si veis su página personal pues veis que tiene una enorme cantidad de publicaciones entre las cuales muchas monografías muchos libros y muchas publicadas en otras muchas editoriales no universitarias editoriales pues privadas y en ese sentido bueno pues ya digo que le agradezco el que este último de estos volúmenes bueno pues apostara por nosotros de cierto modo el valor que tienen o el gran valor que tienen las editoriales universitarias son sus autores en todas ocurre lo mismo pero lógicamente la calidad de la investigación en el ámbito sobre todo de las universidades y no solo de la Universidad de Sevilla es decir que una editorial universitaria no era como antes que servía para la transmisión solo de lo que era la investigación generada en la propia institución sino que ahora se ha abierto lógicamente con ese nuevo carácter de las editoriales y estamos lógicamente abiertos no solamente a otros investigadores de otras instituciones universitarias o no sino pues a cualquiera que presente un texto que tenga calidad que sea evaluado que sea aprobado y consecuentemente se publique por lo tanto simplemente para terminar pues animaros a que leáis la obra y que bueno pues asimiléis ese conocimiento ya digo que el libro es uno de los vehículos fundamentales de la transmisión del conocimiento científico desde las universidades hasta la sociedad que es la que nos mantiene y la que permite que estos centros de investigación de carácter público sobre todo pues mantengan la función que tradicionalmente han tenido y deben tener en nuestra sociedad occidental moderna y hacia el futuro y simplemente nada más te digo agradecer el que hoy es podemos estar aquí al CAI y a los autores pues la obra muchas gracias la verdad es que estamos en una fiesta del libro y el CRI simboliza un poco ese cambio de tiempo entre lo que es el libro escrito y los nuevos recursos ¿no? ya le paso la palabra al autor muchísimas gracias muchísimas gracias ¿se oye con esto? no es que soy de hablar como sabéis vosotros ¿se oye con...? ¿se oye también un brazo? ¿se está bien? ¿no? 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 ¿se oye ahora? ¿se oye ahora? ¿ah? la próxima en clase me lo pongo la solapa en vez de levantar el cajón como siempre bueno me da las gracias yo me da las gracias al CRI a su nuevo director por acogernos en este espacio que realmente me está resultando fantástico no solo por la provincia de personas sino por el paisaje que hay esto tiene un cierto aire hippie que me gusta muchísimo rodar bicicletas de árboles vamos esto es enormemente hippie estamos a agradecer por supuesto al director de editorial porque esté aquí porque esté aquí con nosotros las cosas que tiene que hacer en la semana del libro en organizando cosas y luego por la confianza que tiene en seguir confiando en que yo siga dirigiendo la colección yo le aseguro que por mi no va a quedar y desde luego el año que viene todo mi esfuerzo será para que conseguamos ese sello si es posible para añadir un sello más a la universidad en esta colección agradezco la confianza a mi decano porque esté aquí con las cosas que tiene que hacer también con una cuenta por la nuestra a mi familia y a vosotros realmente esta absolutamente espontánea cuestión de que tanto después de una mañana muy larga estéis aquí es muy agradecido así que os lo agradezco luego también quiero agradecer por supuesto al segundo autor del libro que es mi hijo que está aquí que es biólogo como casi todos sabéis porque si no esto no hubiera sido realidad por muchas razones fijaros uno es por los temas si uno solo elige los temas es menos rico que se lo eligen dos o tres en este caso la insulación de temas ha sido muy importante y sobre todo la crítica la crítica y la corrección yo tengo ahí un estilo muy denso de escritura entonces hace falta alguien quizá más joven más festivo para darle un poco más de alegría a un texto denso de una persona como yo y las correcciones sobre todo una cosa importante es decir esto no se entiende esto no se entiende nada que quiere decir eso es muy importante esa corrección continua la insulación de temas y luego la elaboración de de las introducciones a un conjunto de temas pero le tengo que agradecer a él que esté aquí que sea autor de este libro y realmente si no este libro no hubiera salido nunca aquí no hubiera estado aquí y luego también otra cosa curiosa quiero agradecer a todas las personas que figuran en fondo en este libro porque la gracia que tiene es que prácticamente todos son mis amigos y mis familias es decir que realmente hemos hecho una especie de teatrillo la portada es mi hija leyendo mi libro de las aves como veis totalmente circunstancial es decir que realmente bueno hemos hecho un esfuerzo también de que a gente se desconozca en el libro agradezco a las personas que aparecen por ese cariño que han demostrado el libro claro el libro los artículos efectivamente como ha dicho nuestro director son artículos nuestros del corral Andalucía que llevamos casi tres años escribiendo estamos tres años escribiendo los artículos son sobre los temas más diversos como vais a ver ahora y están concebidos no somos periodistas como somos biólogos no podemos escribir como un periodista entonces son más parecidos a pequeños ensayos pequeños ensayos están conocidos pequeños ensayos de una divulgación bastante razonable para que un gran colectivo de gente lo pueda leer no solo vosotros que está muy enfocado lógicamente a esta facultad a esta universidad sino también cualquiera yo creo que y eso es el primer voy a pasar tengo que hacer aquí un poco de maniobra ¿sabes qué? 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 ahora ve, puede ser una imagen de los artículos los artículos salen todos los domingos digo, para lo que sepáis todos los domingos en el correo pero si ponéis concretamente Figueroa que es el otro apellido como sabéis si ponéis en correo están todos en internet y los podéis encontrar con una foto y tal en una página entera y una figura se llama Según el Libre no sé un poco la 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 dedicación los no, estoy 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 haciendo fatal ¿porque se ha salido? el canal ¿me parece? ahora no, ya está, ya está yo creo que ya no, es que se sale Diego está haciendo algo fatal porque se ha salido la presentación es que le doy el que no es ¿es que? es que le doy ah, vale, vale ya está ¿no? no, pásame lo que hay bueno, el libro tiene esté un poco en la estructura de los capítulos que tiene tiene varias personas que han contribuido en la introducción varias personas han escrito explicando un poco el libro por eso no lo cito a ninguno son varias y está muy bien bueno, porque uno es el periodista de la Unión de Sociedad Alejandro, el Consejo del Medio Ambiente el presidente del Correo Andalucía Ricardo Gamasa, que es premio Andalucía de Comunicación gente así como muy ilustre que ha querido acompañarme el libro luego hay un primer, son varios capítulos el primero es un capítulo independiente de los artículos el resto sí agrupan el número que ahora veréis conjunto de artículos que hemos querido agruparnos por temas, simplemente para que la gente sepa de qué va a leer entonces están agrupados en un conjunto de temas cada tema tiene una introducción con bibliografía yo creo que hay que hacer eso para hacerlo mucho más dinástico sobre todo pensando a gente como vosotros que es una introducción explicativa de qué se persigue con esto y luego una bibliografía que es lo que tenemos nosotros mismos que tener para saber buscar la información el primero el primer capítulo habla de la importancia de la comunicación para nosotros ese capítulo que no tiene que ver con los artículos era esencial ¿por qué? porque habla de compromiso fijaros habla de la importancia de la comunicación y el compromiso nosotros estamos convencidos de la importancia de la comunicación estamos convencidos del compromiso y estamos convencidos de una cosa que se llama la democracia del conocimiento el conocimiento y la universidad de Siria un ejemplo de eso no debe estar en los sitios donde se genera solo autoabasteciéndose si el conocimiento no sale hacia afuera tiene muchísimo mejor yo con el conocimiento de nutrir la sociedad de nutrir la sociedad es importante y ahí está el compromiso de la gente que lo quiere asumir nosotros lo asumimos asumimos de comunicar cosas yo las cosas que sé y que tanto comunican clases y yo aseguro que cada día yo personalmente hablo yo de mí mismo cada día leo y vosotros también yo cada día estudio cada día leo no hay día yo me pregunto desde que era muy joven hace ya varios siglos ¿qué he aprendido hoy? ¿qué he aprendido hoy? y luego otra pregunta importante ¿qué he transmitido hoy? yo me he comido el conocimiento lo he transmitido aunque sea a mi vecino o a mi mujer o a vosotros ¿qué he transmitido? yo creo que ese compromiso con la transmisión internalizada es muy importante porque esto se lo lo he divulgado yo creo fijaros antes contaba con un compañero vuestro con un alumno y él me daba una vista importante que mira la gente no va ahora a muchos sitios por los medios de comunicación que hay la gente ya no tiene que ir a cine club porque ve la película en su casa bueno yo creo que eso tendrá y tiene sus luces yo creo eso esa aproximación de cualquier información por internet ahora mismo yo creo que es una ventaja tremenda tremenda ¿no? pero tiene también una asombra yo sigo creyendo como mucho en la socialización de la sociedad una sociedad que no está socializada es una sociedad perdida entonces grupos como este trabajando juntos aquí ahora escuchándonos juntos y si podemos cambiar de impresión es mejor yo creo que contribuye a la socialización ¿eh? y es muy importante que no la individualización que nos lleva que estemos nosotros con nosotros mismos con la tablet comiéndonos a nosotros mismos cogiendo nuestro dinero eso tiene su valor voy a dar modo de expresión ¿eh? valor tremendo tremendo ahora que haya unidades como esta colectiva donde cambiamos de impresión y nos reunamos pero que fomenta fomenta la socialización de la sociedad que eso es muy importante entonces en el primer capítulo hablamos de la democracia del conocimiento un conocimiento si no se democratiza pierde mucho valor si yo una cosa que pienso no la transmito el valor que tiene que me la quito yo bueno muy gracioso conmigo mismo me río pero si la transmito tiene un valor mucho mejor por eso creemos el libro se nutre de esa idea de la democracia del conocimiento que no es mía sin duda ni de mi hijo sino de Daniel y de David que es un sociólogo importantísimo del País Bajo ese es el primer capítulo luego el resto tenéis aquí la lista de los capítulos hay uno primero que es el papel el papel de la ecología en la sociedad en el siglo que viene en el que estamos ¿no? eso son muchos artículos dedicados a eso yo creo que yo defiendo la ecología defiendo la ecología como elemento transformador de la sociedad y lo sabréis los de mi clase que lo digo continuamente es un elemento de transformación a mejor de una sociedad de un mundo mejor en la ecología y por eso lo defiendo y trato de divulgarle lo que puedo el segundo bloque es ya de sostenibilidad hablar de sostenibilidad la sostenibilidad es una palabra hasta cierto punto denostada porque todo el mundo la utiliza de una forma muy banal y a veces se llama sostenibilidad cosa que no tiene ni el mismo asomo de sostenibilidad pero eso no quiere decir que la palabra haya previo su sentido yo la sigo defendiendo la profesora de sostenibilidad y sigo creyendo en ese concepto absolutamente que mi universidad tiene un plan estratégico de sostenibilidad trata de ser lo más sostenible que pueda y cuidado la sostenibilidad no acaba no tiene fin no tiene término ¿por qué? porque la sociedad cambia hay contingencias cada día cambios cada día cambios cada día la sociedad cambia el medio ambiente cambia entonces la sostenibilidad va cambiando adaptándose a esos cambios con lo cual no podemos tener un concepto cerrado de sostenibilidad sino muy claro y sabiendo que además es cambiante hay un conjunto de artículos dedicado a eso diciendo que es urgente es decir tomarse en serio la sostenibilidad es muy urgente es un reto y una ausencia el tercero es el cambio climático bueno el cambio climático es otro reto de nuestro tiempo los habrá que crean que no crean los habrá que creyendo crean que no hay que hacer nada hay una gama tremenda de posibilidades yo soy de los que sí creen de hace muchos años hace muchos años y lo he defendido hace muchísimos años el tema de que hay que estar dentro de este tema yo creo que hay que hacer cosas y hay que hacer cosas y soy de los que hay que hacerlo ya esto no es un problema futuro dentro de 70 años que ya veremos nada yo tengo que hacerlo hoy si queremos aliviar las consecuencias negativas del cambio climático tenemos que actuar hoy si no llegamos tarde llegamos muy tarde por eso la insistencia de que el cambio climático es real es real para mí es real hay indicadores muy claros y que hay que actuar ya eso es digamos la esencia del conjunto de artículos luego hay otro que hombre para mí economía y eco si yo sé por supuesto los economistas ni saben mucho de eso pero algo leo o mucho leo economía y ecología van juntas ahora mismo en el mundo actual la economía y la ecología van muy juntas por muchas veces entonces algunos de los artículos que hemos escrito están dedicados a esa interfase entre economía y ecología que tiene que ver con sostenibilidad sostenibilidad economía y ecología van juntos y hay una cuestión importante como la teoría del decrecimiento hay que entender qué significa la teoría del decrecimiento qué significa y qué proyección tiene en una sociedad actual la teoría del decrecimiento o lo que es la economía de proximidad o qué es la economía circular esas cosas que se emplean ahora en los periódicos o los medios de comunicación debemos estar al día de ellas al día de ellas va creyéndolas y yo creo realmente que una sociedad puede mejorar sin crecer es lo que dice el decrecimiento no es decrecer significa desarrollar más que crecer lo cual no significa que no se pueda crecer pero realmente no todo desarrollo implica crecimiento a veces lo que implica es desarrollo implica reparto un reparto igualitario de los costos y los bienes que no hace falta crecer para ellos por eso digamos las tendencias económicas que hay ahora hay de todo tipo y debemos estar formados para entender lo que nos dicen y sobre todo saber lo que es mejor eso es muy importante luego viene la ecología de la ciudad ese tema como sabéis muchos de los que de alguna manera convivimos también el tema de la ciudad me importa mucho porque es donde vivimos vivimos en ciudades me interesa mucho qué tipo de ciudades estamos viendo yo como sabéis pues sí trato de trabajar mucho en esto y sí que estoy en la prensa en la radio en la tele ya en la tele y por ahí y trato hacer de defender un modelo de ciudad un modelo de ciudad ecológico un modelo de ciudad saludable un modelo de ciudad social yo quiero una ciudad que sea social que sea ecológica sostenible por supuesto y evidentemente saludable yo quiero una ciudad que enferme a la gente y tratamos de pelear porque eso es así por eso escribimos este tipo de artículos eso es sobre la ciudad luego hay un apartado especial dedicado a la salud y al bienestar en las ciudades lo separamos ¿por qué lo separamos? lo separamos porque pensamos que era una llamada de atención a lo esencial que es darnos cuenta de la importancia que tiene la salud y el bienestar en la ciudad y que podamos ser ciudades saludables y con bienestar o ciudades no saludables o con bienestar y que evidentemente en el marco de las ciudades hay barrios que tienen un nivel de salud y de bienestar alto y otros que no y entonces desde esta línea lo que tratamos es de llamar a los poderes públicos de que realmente igualen las cosas es decir que realmente las ciudades del mundo Andalucía Sevilla porque estamos aquí pues no se gaste siempre todo el dinero en lo mismo que hay muchos parios donde gastan dinero donde elevar el nivel de salud y de confort de la gente y eso no hay que olvidar por eso insistimos por eso es el compromiso que ahora la palabra compromiso os invito a la que mientéis compromiso educación información cultura eso está explicado en el primer capítulo no hay que decir en ningún sitio y cómo se mezclan todas esas palabras entonces la salud es muy importante para nosotros este campo es un campo saludable yo estoy contento yo de hecho lo mido mido el nivel de salud que tiene nuestra universidad de confort y tenemos un estudio hace un año en este campo es un campo que se demuestra que es bastante saludable la verdad y la respuesta vuestra de las respuestas que hacemos es buena la gran parte de la gente está a gusto que hay que mejorar cosas claro que sí claro que sí siempre pero bueno la gente tiene sombra tiene césped se puede sentar en el césped estudia muchísimo en el césped está en el césped mucho también es decir estáis muy bien entonces y la gente responde a eso bueno luego el último que mi director de editorial ha hecho referencia es un capítulo especial la verdad y es un capítulo dedicado al Papa Francisco que tiene montones de mensajes sobre medio ambiente sobre ecología concretamente yo he escrito yo precisamente he escrito dos libros sobre el Papa que os he llevado a clase alguno y os lo he enseñado ¿por qué? ¿por qué? porque una persona como yo escribo un libro sobre el Papa bueno porque yo no puedo no puedo escribir teología no sé nada de eso pero sí puedo escribir ecología entonces un Papa que en vez de estar dedicado a otras cosas dedica un tiempo a la ecología a mí me llama la atención y además dice cosas muy interesantes yo os invito independientemente que seáis ateos agnósticos mormones o musulmanes o judíos o los que seáis cada uno leer leer las encíquicas dedicadas al menos al medio ambiente el Papa Francisco os vaya a sorprender y por eso yo le he dedicado un libro y algunos artículos le hemos dedicado también en momentos determinados a la ciudad del Papa Francisco que está siendo denostado con muchos sectores del mundo este globalizado que tenemos muchos sectores por ahí especialmente bueno no quiero decir algunos sectores lo denostan ¿por qué? porque está atacando las bases de un modelo social insostenible de un modelo social y ambiental que está cargándose el mundo y él desde ahí desde el Vaticano escribe cosas y lo denuncia y bueno y gente como nosotros pues creemos que son buenos y creemos que es bueno y que entonces pues tratamos de ayudarlos en lo posible el epílogo del libro es un epílogo del consejero de medio ambiente al cual yo le agradezco también aquí que haya epilogado eso sí y esto es lo que viene ahora lo que viene a esto simplemente es de qué trata cada capítulo qué artículo qué contenido tiene una de las cosas interesantes que yo conté en este libro es que tiene sitio para cualquiera en el sentido de que cualquiera puede contar un tema que le guste con él el libro y dice pues vio de qué piensan qué piensan estos autores sobre el algarrobico que es un tema así como muy escabroso o qué piensan sobre la salud en la ciudad o qué piensan sobre el papel del árbol por eso si le veis este es el listado de los artículos que ocupa cada capítulo por ejemplo en el primero pues va mujer y ecología pues a mujer y ecología le hemos dedicado cada año el día 8 de marzo le hemos dedicado un artículo al papel de la mujer y la ecología porque consideramos que es fundamental por muchas razones que podéis leer los artículos si queréis que yo en el libro el agua muy bien común el paisaje los inmigrantes la biocultura la genética algarrobico a Dios el lince yo qué sé que hay muchas cosas que yo creo que se entienden muy bien a la luz de la ecología a la luz de la teoría ecológica que estáis estudiando la teoría ecológica da muchas pistas sobre las realidades el diálogo es mucho más el medio ambiente que tiene que ver con la sociedad y otras cosas entonces yo creo que estos artículos están pensados para que meditéis por eso están concebidos hombre a con idea de como pequeños ensayos pequeños ensayos de tres paginitas de forma que da lugar a la meditación a la meditación tú pienses a ver bueno es la opinión también de una persona cuidado que es una opinión vamos a ver que podéis compartir o no pero por lo menos dará que pensar os dará que pensar yo pienso lo contrario eso está bien también la dialéctica es buena el que niegue la dialéctica está equivocado y el conflicto es bueno también porque genera trascendencia digamos evolución entonces todo eso es muy importante medio información ecosistema etcétera bueno el lince rinoceronte el lince y parques jurásicos hay títulos que intentan ser provocadores ¿no? en saber qué tienen que ver los rinocerontes con el lince y con el parque jurásico o voy a leer qué dice esto todo esto bueno el título intenta provocar eso lo he aprendido de mis amigos periodistas que tienen que provocar con los titulares bueno pues ya está uno hace lo que puede ¿no? entonces hay periodistas aquí entonces el título intenta ser provocador también ¿para qué? para estimularse a leerlo si pone un título claro lo que aburre ¿no? eso no lo lee nadie entonces dentro de la carencia que uno puede tener o que podemos tener es votar todos de ser provocadores bueno reivindicación de diógenes esto me interesa mucho porque eso que dicen que Dios nos ha acumulado basura es mentira es decir yo reivindico a diógenes que en su vida acumuló basura su vida era en otra que es lo que tratamos en ese artículo de explicar la injusticia que se hace con diógenes pues le reivindico que lo citemos bien yo que sé el tratado trasatlántico libre comercio bueno pues eso es un tema grave que hay que saber lo que es una cosa que se hace a oscuro de la ciudadanía como mínimo es dudosa entonces tratamos de explicar qué es eso para que la gente opine ¿no? en fin Andalucía está presente en este libro mucho muchos de los artículos están contextualizados en Andalucía y creo que tiene que ser así tiene que ser así en nuestra tierra donde estamos y mucho está contextualizado a Sevilla aunque es aplicable a otras ciudades pero mucho está contextualizado a nuestra problemática ambiental de Andalucía y creo que es lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer bueno aquí tenéis algunas imágenes de cosas que hacemos el diente de la ciudad de la mujer los inmigrantes el paisaje la mujer el bueno el algarrobico es un tema bueno tengo ideas propias tenemos ideas propias sobre el algarrobico en fin digo unas imágenes que acompañan un poco a los artículos el segundo es la sostenibilidad bueno ahí se habla de la sostenibilidad mundial a nivel de Andalucía el día mundial de la sostenibilidad no sé la reacción con la economía tratamos de llevar la sostenibilidad de una forma próxima a que las personas que lo lean puedan entender la importancia de ese concepto que realmente yo creo está denostado porque la gente se ha tomado bromas sostenible es todo y sostenible es casi nada entonces esa es la realidad entonces eso hay que explicarlo y entenderlo bueno aquí están que si comer carne es bueno las reuniones mundiales la proteína andaluza la sostenibilidad el día mundial del medio ambiente va mucho esta foto lo que acompaña un poco el contenido que tienen estos artículos para ilustrar un poquito luego el cambio climático hay por supuesto varios artículos al cambio climático el papel de Andalucía lo que está haciendo Andalucía con el cambio climático la gente que hace trampa con el cambio climático en fin hay muchas cuestiones ahí el tema de los refugiados y los migrantes que es un tema muy grave ¿no? 200.000 de migrantes por cambio climático ¿dónde se van a meter? bueno no se van a meter la verdad un tema bastante grave las riadas ¿no? el tema de las riadas también la sequía la subida del nivel del mar todo esto lo tratamos aquí de una manera ya digo divulgativa para que las personas que lo le dan puedan tener desde el punto de vista de dos personas dos científicos cuidado que escriben y opinan de una manera digamos también es opinión sobre el tema pero basado en ciencias es basado en en lo que se ocurre un día por la tarde es decir está basado en conocimiento ¿no? conocimiento aquí hay imágenes de la riada en Andalucía la subida del nivel del mar bueno que está viendo los migrantes los cielos la reunión de París dedicamos varios artículos a hablar de la reunión de París y su alcance real es decir ¿ha sido un camelo o no lo es? es decir ¿realmente qué alcance tiene una reunión? ¿cuánto hubo? ¿qué se está haciendo en realidad? bueno el tema que nos preocupó mucho y le dedicamos varios artículos y la proyección que tienen las ciudades los ayuntamientos que si los leéis podéis alcanzar por lo menos una cierta comprensión modulada por dos personas que opinan insisto pero opinan con ciencia y con conciencia cuidado luego está la economía bueno nos interesa mucho la desigualdad en esos artículos hablamos de la desigualdad nos preocupa la desigualdad nos interesa la el otro autor del libro contribuye que no se caiga la sostenibilidad la economía ecológica la desigualdad el decrecimiento explicamos que el decrecimiento la economía colaborativa es esencial que son los puertos urbanos pues la economía colaborativa la economía de proximidad todo eso está explicado en un lenguaje aproximado pensando sobre todo vosotros que intentáis estas cosas que nadie os entiende simplemente que los gafas caen por ahí diciendo cosas se callan ya o por lo menos que tengáis información suficiente para inhibir a los bocazas y saber discriminar en fin que va a ser un símil evangélico por lo menos lo que es verdad de lo que no lo es por lo menos la ecología de hoy bueno esto nos interesa mucho ya lo he dicho la ecología del agua en la ciudad los árboles en las calles nos preocupa mucho las zonas donde está la gente los espacios de socialización a mí me interesa este campo como espacio de socialización un espacio donde salís de esa individualismo individualidad que tenemos con la table con el móvil y tal y os ponéis a hablar entre vosotros os ponéis a hablar en grupo o vais juntos a mí me ha dado mucha idea eso por eso este espacio debe ser un espacio social y agradable y la estudia igual la ciudad tiene que tener plazas calles calles donde la gente se siente yo no soporto las calles que solo son de paso esas calles del centro que no tienen banco no tienen nada y lo que hace que la gente circule canalizadoras de flujo yo quiero calles salas de estar calles que la gente salga se siente y hable con el vecino de lo que sea me da igual y además que sean espacios multiculturales y multigeneracionales yo quiero ver mayores niños gente gente de edad distinta y quiero ver razas distintas quiero ver gente vestida distinta también si son espacios multiculturales y multisociales son los espacios que realmente dan sentido a la vida los niños hay un sitio de estudio que dice que los niños se crean más libres y más inteligentes y más felices si viven en espacios multiculturales y multigeneracionales ven que el mundo tiene matices distintos y edades distintas yo creo que es igualamiento que hay en cosas por eso las calles tienen que tener bancos y árboles y además árboles bien podados la vida rural en la ciudad las bicicletas los huertos urbanos de todo esto hablamos es que hablamos de la vida de la vida en la ciudad que es la que tenéis vosotros ahora bueno esto son imágenes tenemos hay otro importante un movimiento que yo no sé si ha vuelto ya que era el movimiento de la gente repartiendo libros por la ciudad nosotros apoyamos eso de hecho el libro mío del papa lo pusimos por ahí y alguien lo encontró el yo no sé si eso ya lo se hace porque yo no voy a hablar de eso pero la idea era muy buena es decir tú pones un libro das una pista nadie lo encuentra te lo llevas y pones uno tuyo y lo dejas ahí y das la pista de dónde está eso si somos 60.000 en la universidad de la ciudad por ejemplo y ponemos 60.000 libros una vez al mes por lo menos va a haber mucha gente que pueda leer y ponemos un flujo de cultura tremenda hecha desde la masa y eso también lo hemos defendido la fauna urbana los pajaritos como sabéis pues también los defendemos el agua en la ciudad las personas mayores en la ciudad nos preocupan mucho las personas mayores de la ciudad es decir dónde están las personas mayores dónde pueden ir las personas mayores pues tienen que ir el espacio donde estemos todos y eso está dicho en los artículos y la sombra nos preocupa mucho el agua y la sombra en la ciudad como Sevilla más agua en la sombra por favor ¿por qué? porque el calor que tenemos es tremendo y con el cambio climático vamos a peor con luz luego el salud y bienestar en la ciudad esto nos interesa mucho el aspecto de salud y confort ¿hacia dónde van? el nivel de partículas que tenemos qué es lo que respiramos qué tenemos que hacer para estar mejor esto nos dedica mucho tiempo mucha atención porque nos preocupa mucho yo sigo pasando parte de mi vida midiendo cosas por la calle y en vez de encontrar con gente vuestra y están pidiendo que miro pues quiero saber que respiramos ¿por qué? para decirle a alguien que hay que mejorar cosas o si está bien decirle que está muy bien no se ha de criticar hasta solo decir mira esto hay que mejorarlo entonces por eso hacemos cosas el virus zika naturaleza y salud es muy importante ¿no? la calidad del aire el garrado la alimentación comemos bien quiero decir como veis el conjunto de temas son infinitos de forma que una persona puede decir pues yo viene lo del radón hoy o la carne no sé o lo que queráis es decir podéis encontrar muchos espacios muchos espacios donde aprender algo o por lo menos confrontar vuestras ideas con las de los que han escrito el libro ¿eh? esta es una especie de dialéctica introspectiva individual que luego se puede llevar al plato colectivo cuando lo comuniquéis con vosotros bueno ciudades aquí personas estos son somos nosotros son la gente de nuestro equipo midiendo cosas midiendo reacción electromagnética o cosas por la ciudad bueno nuestro campo hay una foto dedicada a nuestro campo y la ciudad como paseo la ciudad como paseo es también muy importante una cosa que no también decimos aquí que tengáis que eso es un aviso que tengáis cuidado cuidado con la radiación ultravioleta porque aquí ya nadie habla de la capa de ozono es como si se hubiera repuesto la capa de ozono y esto tan mal como hace 20 años es decir que realmente hay mucho ultravioleta es decir poneros crema poneros burritos y no quitaros la camiseta si no echáis crema esa es la historia sobre todo los más blanquitos ¿eh? simplemente ¿por qué? porque hay mucho ultravioleta nosotros lo medimos y esta ciudad está en riesgo de ultravioleta de junio a septiembre simplemente ser moderados tomando el sol que el ultravioleta también es bueno porque genera enzima pero con moderación todo en la vida entonces no os deis baño ultravioleta porque puede pagar las consecuencias 30 años después y eso avisamos también poblaciones bueno una cosa que hemos dedicado mucho tiempo es el tema de la energía nos preocupa mucha energía cómo se genera la energía de España y sobre todo la indigencia energética la gente que no puede pagar las factores de la luz vamos a ver eso no puede ser la gente que tiene pobreza energética eso lo he dedicado mucho tiempo porque gente que se muere del frío o no puede encender la luz eso nos preocupa mucho la hemos dedicado y reivindicamos evidentemente energías sostenibles y evidentemente una mayor socialización de la energía que nadie tenga que pasar frío ni calor porque no pueda apagarlo yo de nuevo no quiero vivir en un país así quiero que cambie eso en mi país luego esto es el mensaje del Papa Francisco bueno hay una encíclica que se llama Laudato Si sobre el cuidado en la casa común y ya digo está en internet y ha abierto un libro escrito sobre eso por si queréis todavía más abundancia explicando la encíclica con 286 citas científicas que justifican lo que dice el Papa es decir que no dice y si no no quería ir a mi libro pues leerlo en cíclica y me da igual que se haya gnóstico ateo y esas cosas me da exacta neocriente o sintoístas es que me da igual la encíclica es ecología leeros eso al menos es encíclica porque es ecología y acudir las cosas que hice entonces para esa demanda atención pues hemos escrito varios artículos dedicados a eso donde hablamos de de la conversión ecológica o alguna conversión habla en una nueva cultura habla en un cambio cultural y por una revolución cultural desde Mao nadie ha hablado de revoluciones culturales es decir el presidente anterior el Papa Francisco Mao se tuvo que habló de revolución cultural bueno y tenemos otras cosas aquí también la equidad sobre el agua etc y las soluciones las insoluciones es decir cuidado que es una encíclica con soluciones te pone a mirar y dame cuándo están las soluciones a eso en el libro que yo he escrito sobre esto le he dedicado bastante tiempo a las soluciones si este hombre está dando soluciones pero no lo escuchamos y esa es un poco la idea de este tal aquí hay bueno no, espera yo creo que estoy dando la menuda bueno yo creo que está yo creo que está la última esta es la última se pone del último capítulo con eso ya os digo resumiendo son 94 artículos que os he puesto 94 artículos son 7 capítulos agrupando esos capítulos con una introducción que contextualiza el conjunto con una bibliografía para que tengáis las referencias y luego hay un primer capítulo dedicado a la importancia de información y la comunicación eso es muy importante y el compromiso te das cuenta que un porcentaje alto de vosotros vais a ser comunicadores bueno podéis de comunicar en prensa como hacemos como podemos algunos o ser profesores de instituto o de lo que sea de universidad o de lo que sea entonces vais a ser comunicadores entonces eso es muy importante vais a ser formadores entonces yo creo que tener una sólida formación como el centro de esta universidad en todos los temas incluido la ecología y el medio ambiente es importante lo podéis llevar a la vida diaria podéis informar a vuestros vecinos a vuestros amigos a todo el mundo es decir vosotros sois vehículos de transmisión y entonces para eso tenéis que tener conocimiento entonces esta colección directamente este libro lo que trata es suministraros algunos elementos donde incrementar vuestros conocimientos para daros más posibilidades en el vehículo de transmisión y con ello asumir un compromiso colectivo colectivo de a través del medio ambiente hacer pues una sociedad mucho mejor pues yo muchas gracias no tengo más que decir muchas gracias Muchísimas gracias al profesor Figueroa la verdad que habiendo escuchado su intervención a pesar del ruido de las obras del edificio vecino pero que hará que el futuro tenga un edificio más sostenible también este edificio me imagino que causó mucha perturbación en este campo y hoy estamos disfrutando de un lugar que creo que es el mejor lugar idóneo para la presentación de este libro yo creo que resumo bien la intervención de mis dos acompañantes y os digo que os leáis el libro por parte del autor y que lo compréis por parte del editor yo creo que son dos libros es un libro que merece mucho la pena nada más que la explicación que se nos ha hecho lo merece yo de mi tarea más grande que he tenido de las muchas que he tenido hay comprado en este centro al que os invito a que asistáis y por supuesto quiero agradecer a todo el equipo del CRAI que ha hecho posible este acto y el funcionamiento de ahí en el centro que no es poco y que yo creo que es un modelo con toda la modestia que se tenga que decir de lo que es lo que debe ser un centro para aprendizaje y la investigación en la universidad el libro lo que está diciendo que una de las tareas más gratas es haber me leído el libro y es un libro que yo que soy jurista y que me dedico también al tema del derecho ambiental pues no deja indiferente el autor ha hecho referencia varias veces al tema del ganórico que todos tenemos presente como un icono de atentado al medio ambiente y sorprenderá la solución que propone y que apunta el autor yo no voy a hacer lo que dicen mis niños que es un spoiler es decir el resultado del libro tenéis que leeroslo para saber lo que proponen pero realmente se trata del pensamiento crítico y de cómo desde distintas perspectivas se puede llegar a soluciones diferentes antes de cerrar el acto y agradeciéndonos a todos vuestra presencia y dándole la bienvenida a este centro que es esta vez que sois bienvenidos o si alguien quiere hacer una pregunta al autor o al otro autor también que es el momento pues le daría la palabra ¿no queréis intervenir ninguno de vosotros? no estamos en clase exactamente no se tendrá en cuenta de la evaluación ya ni me ha preguntado de verdad no me ha pedido nadie tiene la curiosidad que pregunta siempre es que hoy te va a contar si le pregunto 60 veces a los de uno tú cómo te llamas ya lo sabes se me olvidan los nombres vamos a preguntar lo de la Garro Mico es que te pregunta a ver ¿qué pregunta quieres hacer? esa bueno pues la voy a contestar al que le agradezco de nuevo eso y es verdad que antes se me había olvidado y pido disculpas por ello agradecer a todo el personal del CRAI que tremenda detalle para poder hacer esto que hemos estado trabajando que están trabajando hace un mes en esta historia es verdad que yo también me hubo en esa historia y lo agradezco de verdad el agrohico el agrohico es un hotel que está en en Almería y si me encuentras había una foto por ahí me dieron en internet seguro que muchos conocéis eso tiene muchísimo debate durante muchos años porque es un hotel construido en zona que no se podía construir de hecho el arquitecto que lo ha construido fue conmigo al colegio que dice conozco al arquitecto que lo ha construido que es un buen arquitecto hizo un hotel al que le mandaron a hacer claro, ahora que pasa que ese hotel hay que demolerlo por ley bueno, demolerlo por ley porque está en situación ilegal y hay que demolerlo claro, ¿cuál es mi punto de vista? mi punto de vista que está muy bien que digan que ese hotel no se debe haber construido nunca que pongan un cártel enorme que diga allí que es el monumento a la estupidez más grande que se ha hecho independiente de sus valores arquitectónicos nunca se debe construir pero de eso de demolerlo hay una diferencia muy grande ¿por qué? porque demolerlo va a costar muchísimo dinero segundo eso no es un desencastillo no sé si sabéis lo que es un desencastillo soy muy joven bueno eran unas construcciones de casitas de piecitas que cuando yo era chico había y los metías toda una caja y los metías en el armario eso no es un desencastillo eso tiene cimiento es decir demoler eso genera una cantidad tan de material que no sé dónde lo van a poner y luego una cantidad de energía una huella de carbono tremenda ¿para hacer qué? porque ahora restaura aquello que vas a restaurar si es que ¿qué vas a hacer aquí? con lo cual y vale dicen 10 millones de euros seguro vale mucho más ¿cuál es mi opinión? que en un lado de eso 10 millones de euros es tirar el dinero a la calle y demoler un hotel que a lo mejor puede tener un hotel ¿cuál es mi opción? mi opción es que igual que hemos hemos indultado todos y me alegro hemos indultado a los otros y hemos indultado a gente que hay que indultar yo me alegro también ¿por qué no indultamos un hotel? es decir no hay ningún precedente en España pero ¿por qué no se ponen de acuerdo el gobierno de la nación y el gobierno autonómico de indultar un hotel? ¿y ahora qué hacemos con el hotel? con el hotel lo que hacemos es una residencia social una residencia gestionada por el gobierno andaluz y el gobierno central si quiere gratis con puestos de trabajo para la zona economía local y que permita que niñe me da igual de dónde Siria de donde sea o de España que no puedan veranear vengan a veranear a la nación y se pongan allí este hotel que era una estulticia que nunca se vio construir se va a mantener pero se va a mantener porque dio una función social y a pesar de que esto es feísimo puesto aquí y que económicamente es un horror y que habría que haberlo demolido no lo demolemos porque ahora tiene una función social y ese es mi punto de vista evidentemente que mantenemos nosotros solos y no compartimos en absoluto con ningún gobierno pero sigo manteniendo mi papel de que el algo arrobico no se derrumbe y se convierte en un hotel social no especulativo sino en un hotel social es envidia sobre el algo arrobico muchas gracias por la pregunta es una espontánea pregunta muchísimas gracias por esa tan improvisada pregunta yo sí paña hombre se anima se anima ¿y el acceso al hotel? no que se lo monten el acceso pues vamos a hacer una carreterita pero entonces esa carretera tendría que atravesar por espacio protegido pues anda que no hay espacio protegido con carretera vete a la sierra norte o a la sierra de la cena está todo y no hay carretera va a ser el primer espacio protegido sin carretera y los a un caminito una cosa mona ¿y los aparcamientos? los aparcamientos también pero ahí eso debe haber el aparcamiento seguro y además a lo mejor hay que poner un aparcamiento hay que poner un autobús naturalmente con gas sostenible eléctrico que lleva a la gente del pueblo allí y ya está y no hay que llevar ni coche tengo soluciones para todo sí evidentemente ese es estoy de acuerdo ese es el argumento principal de la autoridad competente este ha habido una sentencia es un precedente tremendo indultar claro que lo es sí que lo es yo estoy de acuerdo ese es el lado negativo por el que yo creo que lo van a derruir yo no creo que haya ninguna esperanza de que se convierta en un hotel social para niños pobres no creo en absoluto creo que lo creer pero creo que no va a burrer el precedente es muy grande luego hay un movimiento ecologista que se han vamos que se han echado ahí la sangre atacando aquello le decía anda por 20 años nosotros hay otra que se queda y nosotros yo entiendo que hay sectores sociales que digan y habla estos que defiendan lo entiendo los ecologistas querían que haya que derruirlo lo entiendo perfectamente no lo comparto pero lo entiendo ahora tú puedes poner tantas salvaguardas como quieras nunca más se construirá porque de hecho no va a ocurrir en espacio protegido nada de hecho no se hace eso fue un error que se cometió hace 20 años no va a ocurrir nunca más eso es decir no tiene por qué ser un precedente en cambio sí puede ser un precedente inteligente de reconvertir algo malo en algo bueno ese es mi punto de vista iluso o inocente todo lo que tú quieras seguro ¿no? lo es utópico también ahora me da pena que a lo mejor gente que pudiera ver ahí dando puestos de trabajo locales no lo vaya a hacer frente a una destrucción una demolición que no me apetece ver simplemente va a ser mi punto de vista que vale lo que vale nada bien ¿más cuestiones chicos? ya os tendréis que acoger ¿no? ¿tenéis más preguntas? bueno el tema de la rubia no funciona el micrófono sí ah bueno tú eres almahoguista tú te da un punto de vista el tema de la rubia yo podría estar ahora hablando sobre los aspectos jurídicos que todavía no han terminado ¿no? es curioso porque yo también tengo una teoría personal sobre la rubia para que se ejecutara la sentencia ¿no? que tiene que ver también un poco con la función social de la Cámara del Profesor Figueroa que es trasladar allí al Tribunal Supremo en ese momento se ejecutaría la sentencia al día siguiente y desaparecería el problema con todos los costos que yo supondría ¿no? pero bueno como veis los profesores visitarios nos dedicamos a muchas cosas ¿no? de las que nadie se detiene ¿no? y yo creo que esa es un poco la grandeza de la universidad tenemos un valor una capacidad de investigación de generar conocimiento y tenemos que tener también la lectura la habitualidad de poderlo transmitir también fuera de las aulas que es lo que hace el profesor Figueroa si no hay ninguna intervención pues agradecer sí claro yo creo que eso está abierto a imaginación hombre lo que no puede revertir es a manos privadas un hotel privado eso ahí sería inconcebiblemente es decir tiene que ser un indulto con con limitaciones y decimos esto puede ser por supuesto a manos del Estado estatalizado a manos del Estado para uso y decimos bueno que sea un centro de investigación es muy grande ahí cabe lo de los niños pobres y el centro de investigación y el supremo podemos dividir un trozo para el supremo otro trozo para los niños pobres del mundo y otro para un sitio de investigación y se aprueba la moción es decir me parece inteligente e interesante todo eso mejor que de cuida sigo insistiendo aunque yo sé que este argumento mío no le gusta a ciertos sectores que dicen hombre no nos incomodes con esos argumentos se siente es mi punto de vista pero vamos es verdad que podría ser una parte muy grande un centro de investigación es decir vamos a promover una plataforma que diga que lleve allá el supremo los niños pobres y un centro de investigación bueno pues yo creo que hemos cumplido con creces las expectativas de esta presentación agradecer a los dos autores que están aquí agradecer al decano de la facultad de biología y sobre todo a los de la profesora de la profesora de la profesora